Es que no, es que ese es para la vaina es muy sencilla Tiene miedo, tu crees que este va a partir la vaina No, es que es el pato, es el pato Es el pato ¿Cuál es el chiquitito de copelo? Yo es que este es el pato que me da para eso Es que este es el pato, este es el pato Hay un cuchillo allí en el cuarto, vete a buscar No, este está bien Lo que pasa es que es el pato ¿A ustedes lo están esperando? ¿A mí no me están esperando? ¿Qué me está esperando? No hay trabajo ¿Qué están esperando? Mierda, lo está desquartizando Y lo estamos echando en el agua para lavarlo Mira, mira, mira Mira como Aquí cualquier vaca es gorda No mordí esta pelota Casi 30 libras de que estoy aquí Yo me comí el huevo que tu vas a morderlo ¿Qué te vas a comer? ¿Dónde te vuelves? ¿Dónde te vuelves? ¿Cómo? ¿Ves que se lo está comiendo así? ¿Cómo están? ¿Dónde está el pato? 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 No, el macho El macho la guarda El macho se traiga los huevos Se traiga los huevos y lo pares ¿Una puerta de diablo? ¿Una puerta de diablo? ¿Tú vas a comer? Mira, 13 minutos Se la va a hacer ¿Coger otro huevo? Pero no tiene más Ahí está ¿Coger otro? Cópentelo Si lo cojo ¿Ese es el potre? Otro huevo, otro huevo en la culera Otro huevo Otro huevo en la culera De sangriado De sangriado Cocinado Sangriente 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 Otro huevo de la culera Mira cómo es Mira cómo es Él está quitando el mondongo Para comerse los huevos Él lo quita Le quita el mondongo Para comerse los huevos Papi, aprende Mira Santo ahí ¿Viste? 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 Ah Ah Otro pedazo ahora Vamos a mocharle otro pedazo Te acuerdas la grandota Que estoy agarrando Y agarró una grande Y agarró esos huevos Ese no fue ni Vaticano Se fue tragado Ese huevo ¿Y ustedes averiguaron Ese muchacho Cielo de este planeta? No, pero ven acá Pero hace mucho El hijo me duró seis meses Que no comía carne Pero yo comía una paloma No, yo no quería dejar Poner la mano de nadie Ahí El otro hijo Es lo que es Un carnivo Ahí ha entrado Llévanme No arreglaban No arreglaban Cuándo 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 ¿Tú no quieres agarrar el camión? Que llegaste Ah, aquí está lo que hizo Pero ahí está Comiendo Tenía mucho No veía un filete Así o pez Ya lo sabe Mucho A la vida A la vida Tú soltate la otra Para allá Más que tú traías Sí, porque se quería El coronel metió 30 días por esa ¿Era más grande que esa? 20 veces No, no, no Pero si yo ya sabía una vaina Si le había traído la de allá ¿Era más grande que tú? No, no te la la traí El coronel mandó Fui yo que le dije Que la soltara Porque yo no sabía Que estos hombres Era para él No te dicen No, yo pensaba que iba así El coronel Era para él No, que el coronel Le metió sus 30 días Porque le metió 30 días Si le metió 30 días de guardia Ya Porque la vaina Deja callado Él le metió 30 días al guardia Al guardia Al guardia No, pues el guardia dijo que no lleve No, los 30 No, no Los muchachos Los muchachos hablaron Yo le estaba hablando conmigo Los muchachos Lo hablaron Eran como tres culeros Se agarró una culebra Entonces se puso a gozar Una culebra Entonces se puso a gozar Se puso a costuir En ese pedazo ahí Que no lo aguantaba Cuando ese era Era costuir Que estaba aquí Ellos hay gente que las crían Yo tenía una culebra Una vez Yo la tenía en una vitrina Y no hacía nada Una gira así Véntele a los dientes A ese pedazo Mira, mira, para acá Mira, para acá Mira, para acá Ay Eso a darle Cantillo Míralo ahí Ay Y él le tenía mucho No le daba nada Recuerda que tiene que dejar Un chín a la guabina Para desayunarse Ah Ahí Si Le da un chín al paso Porque yo tengo que sazonar No, un filete No, un filete Vamos a comer filete De culebra De culebra Si La culebra A la brigandina Que parece a la guabina Oye, a este no le echan ni limón No, pues para allá Y para allá Uoh Uoh Me parece mucho Jajaja Bueno, de hileras ¿Tiene su página? Él tiene su página Él tiene su página El traes mi tierra Está en vivo el comiendo Pelefino 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 Ve como está sazonando ese pedazo Y cuídate tú para no te sazones los granos. No, él come huevos pero te culebra. Mierda, lo que tenía mucho no llevó a un finito. Bueno, primo, hacía mucho que tú no encontrabas a uno así en esas condiciones. Uy. ¿Quién es el que me llamo? Andrés. ¿De cuándo tú haces eso? ¿De pequeño? De que mamá me tiró al mundo. El tuyo está lleno.